Pues atención a este dato, la Superintendencia de Industria y Comercio informó que tiene en sus manos 798 demandas. En Calasán se encontramos una urbanización cuyos habitantes instauraron una acción popular contra una de esas empresas porque cinco casas están a punto de caerse. Este es el tamaño de las grietas de cinco casas en la urbanización Colinas de Calasán. Las viviendas fueron entregadas a los compradores hace cuatro años, pero dos años después el entonces CINPAT dio la orden de evacuarlas. Cuatro de las familias se fueron de allí y hoy pagan arriendo y crédito hipotecario. En este momento no tiene vivienda y tiene que seguir pagando esa vivienda y tiene que pagar arrendamiento. Eso le sale muy caro. Esta es la pachada de la casa de Jaime, quien aún vive en esta vivienda con su esposa y sus dos hijos. Yo realmente no tengo pues ahora para pagar un arriendo en otra parte. A raíz de la tragedia en el SPACE se conoció que en el país hay 798 demandas contra inmobiliarias y constructoras, informó la Superintendencia de Industria y Comercio. En esta urbanización sus habitantes instauraron una acción popular contra la constructora y la alcaldía. La promotora a escala que fue la que construyó estas casas reconoció que no había hecho estudio de suelos. Estamos parados sobre un relleno. Fue tierra que fue movida de las otras manzanas de la parte de atrás y corrida hacia este lado. Hoy esta comunidad pide la atención de la alcaldía de Medellín que ayudó a promover el proyecto antes de que se construyera, pues los ahorros de estas personas quedaron en viviendas que ya no se pueden habitar ni vender.